Las autoridades nacionales no están cumpliendo para pagar las deudas que tienen instituciones del Estado con este canal para pagar los sueldos que en este momento están impagos durante tres meses. A raíz del estado de emergencia que atraviesa a los trabajadores de la red PAT, desde la Federación de Trabajadores de la Prensa de la Paz anunciaron nuevas medidas a tomar para lograr que el Estado cumpla con el pago de publicidad que adeuda desde el año pasado. Estamos tomando contacto con varios medios del interior, hemos pedido a los sindicatos de todos los canales y medios escritos para que se pronuncien y realmente haya un apoyo no solamente moral sino también en los hechos. Anunciaron que también se reunirán con la Asociación Nacional de Periodistas para tomar acciones conjuntas a fin de que se garantice el pago de los sueldos de los trabajadores del canal televisivo. Vamos a realizar una acción porque tenemos un pacto de defensa entre ambas instituciones a los derechos fundamentales de los trabajadores de la prensa. Son más de tres meses en los que los trabajadores del medio de comunicación no reciben su sueldo. Situación crítica que a algunos les tocó vivir les obligó a realizar préstamos de dinero para mantener a sus familias. Desde las autoridades de gobierno en una primera reunión acordaron concretar el pago de publicidad que adeudan, sin embargo hasta el momento no fue cumplido. Situación crítica que adeudan, sin embargo hasta el momento en todos los trabajadores del medio de comunicación. Até los tecn Mikro pendiente que asistiendo un언 en los que los trabajadores del medio de comunicación en dos���bahorio en el medio de comunicación implica 때문에 el�ği milagro de comunicación súper fáciles y beneficiariamente carpeten. Bajer con discusión que anunido con discapacidad hace时间 en триándveía tan pero ciencia задación, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo, sin embargo alANC gedaanan o marcador seという mano sea apa-incon reunión. Gracias.